Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse, por darse este ratito de su día. Vamos a aprender hoy sobre varios de los aceites que están en promoción este mes. Mi nombre es Laura y les preparé esta clase sobre la clementina, que sabemos que es el aceite de regalo que doTERRA nos da este mes. Si hacemos un autoenvío, una orden de autoenvío de 125 puntos o más antes del día 15. Entonces hoy tenemos algunos días y vamos a platicar también de la línea de aromaterapia emocional de doTERRA, que son estos seis aceites bastante efectivos para todas las cuestiones de las emociones. Vamos a platicar sobre los usos de cada uno y sobre el cedro, que es un premio que, bueno, de verdad yo estoy fascinada con doTERRA. Ahorita nos está apapachando mucho y a las personas que hayan hecho tres órdenes de autoenvío de 125 puntos o más antes del día 15 del mes, en mayo, abril y marzo, además les van a regalar un cedro. Entonces pues imagínense, ahí ya simplemente por 125 puntos ya tienen dos aceites gratis. Y ahora recuerden que también está en promoción extendida hasta el día 15 de junio la promoción del salubel, que en una orden de 200 puntos o una orden regular, inscripción por 200 puntos, nos regalan el salubel, que recuerden todo mayo estuve de promoción, pues doTERRA lo extendió 15 días más. Entonces imagínense, si ustedes hacen una orden de autoenvío antes del día 15 de 200 puntos, se van a llevar, bueno, y además estuvieron comprando antes del día 15, los tres meses pasados, se van a llevar la clementina, se van a llevar el cedro y se van a llevar el salubel. Estos tres aceites totalmente gratis. De verdad, oTERRA siempre, siempre nos consiente, pero estos meses se ha pasado un poquito de más. Y bueno, pues también recordar que el Serenity también está con el 10% de descuento, al final les vamos a platicar un poquito sobre el Serenity también. Y bueno, cualquier duda que tengan o así, me la van poniendo en el chat y la vamos contestando, ¿sale? Bueno, vamos a platicar primero sobre la clementina. La clementina es un aceite que se extrae de la cáscara de un cítico, que es un híbrido, se puede decir como una mezcla, entre la mandarina y la naranja dulce. Entonces, su aroma es como muy picante, muy refrescante, es un poquito más fuertecito que los demás cítricos. Para los que ya los tengan, ya lo han de ver olido, huele como muy peculiar, pero muy fresco. Y bueno, pues tiene propiedades muy similares a los cítricos. Recuerden que todos los cítricos son muy similares a sus propiedades, porque tienen en común que principalmente están compuestos químicamente por un compuesto que se llama limonelo, que es un compuesto súper, súper antioxidante y es un compuesto también que nos ayuda mucho en el aspecto de la limpieza y de desintoxicar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, la clementina pues va a tener propiedades muy similares a las de la mandarina, a las de la naranja, que es una mezcla de esas plantas, frutas, y emocionalmente pues va a ir destinado a elevar nuestro estado de ánimo, a mejorarlo. De hecho, yo hoy la combiné con el hinoki, que el hinoki me lo regalaron, si no me equivoco, hace como tres meses también, y se me hizo una mezcla deliciosa en el discusor, porque también, bueno, el hinoki recuerden que es el aceite que nos ayuda a aceptar el flujo natural de las cosas. Entonces, hoy yo me sentía como un poquito estancada, como que, pues sí, un poquito frustrada, y me sentía un poquito de caída de ánimo durante el día. Entonces, dije, bueno, voy a usar mi hinoki para que me ayude a aceptar la situación que estoy viviendo ahorita, el momento, el presente, y la clementina, bueno, pues obviamente yo la quería estar estrenando, pues, quien no, cuando tiene un aceite nuevo trata de estar usando mucho, ¿no? Y los combiné, y me encantó la mezcla que hicieron, me hicieron sentir muy bien, entonces, pues, es una buena mezcla para usar la clementina, con cualquier madera, con el hinoki, si tienen algún abeto, si tienen, ah, el cedro, que si les llega gratis, bueno, cedro y clementina también hacen una mezcla deliciosa en el discusor. Y, bueno, pues la clementina nos va a ayudar también a estimular el sistema inmunológico, es como un auxiliar en resfriados, en dolores de garganta, podemos preparar una miel con la clementina, a los niños también podemos prepararle su miel con clementina, le agregamos unas gotitas de limón, de naranja, también para el sabor, y podemos darle un toquecito también con gar, para también ese apoyo inmunológico. También para la función metabólica, recuerden que los cítricos, pues, nos ayudan mucho a desintoxicarnos y a limpiar nuestro cuerpo, entonces, así, por ejemplo, como que cada cítrico tiene como un aspecto específico, ¿no? O sea, por ejemplo, el limón nos ayuda a calenciar nuestro pH. La lima, pues, nos ayuda, por ejemplo, con la presión arterial, ¿eh? Este, la naranja nos ayuda como que con los antojos, también, por ejemplo, con el estreñimiento. Pues, la clementina nos ayuda a acelerar nuestro metabolismo, ¿ok? Entonces, la clementina, yo ahorita, ya que me llegó, me la he estado tomando en las mañanas, anteriormente me tomaba el limón y me he sentido muy bien también así, una gotita de clementina en un vaso de agua tibio, o frío, si en donde estén ustedes hace mucho calor, que ahorita, pues, también está eso, el clima, la verdad, es necesario estarnos hidratando, y los aceites son de una gran ayuda para eso, entonces, pueden tomarse una gotita de clementina en un vaso de agua por las mañanas, ¿ok? Les va a dar un toquecito muy rico a su agua y les va a ayudar, como les digo, a acelerar su metabolismo, ¿ok? Porque desde la mañana, pues, ustedes van a limpiar todo su sistema digestivo tomándose la clementina en agua en ayunas, es como más se recomienda, ¿ok? O sea, así de que en cuanto se despierten, yo voy, me lavo mis dientes y lo primero que hago es irme a tomar mi vaso de agua con, les digo, anteriormente lo hacía con limón, pues, ahorita es dulce y otro está haciendo con clementina y fabuloso, ¿sí? Porque nos va a ayudar mucho, mucho a mejorar nuestra digestión también. De hecho, también la podemos utilizar tópicamente en el abdomen, dando un masaje con aceite de coco fraccionado, si tenemos acidez, si tenemos alguna indigestión estomacal, de que comimos algo pesado. Ahorita, pues, estamos en casa y ya saben, ¿no? Los antojos están a la vuelta de la esquina, de que si nos la pasamos pidiendo comida a domicilio, pues, que pedimos, no sé, calitas o que pizza o algo así más grasosito, tómense la clementina después de esas comidas pesadas, ¿ok? De comidas grasosas o comidas que tengan mucho sodio, para que su estómago, pues, no se force tanto para digerirlo, ¿ok? Y, bueno, pues, también es un apoyo para la función respiratoria. Les digo, combinado con las maderas, además de que tienen una mezcla muy buena o como que hacen un muy buen, una buena sinergia, crea un muy buen aroma, también va a ser un apoyo para vías respiratorias. Tanto tomada, como les digo, podemos estarnos tomando con miel, si tenemos el piquetito este de garganta, o mezclarlo, por ejemplo, con el hongar, hacer gargas. O podemos también untarlo en el pecho, junto con el ICR, si traemos tos, si traemos algún malestar respiratorio, pues, para favorecer que nuestras vías respiratorias estén despejadas. De hecho, es un aceite que es suave a la piel, entonces lo podemos usar con toda confianza en niños, en bebitos, solamente, pues, siempre utilizando el aceite coco fraccionado. Recuerden, porque los niños y los bebés no necesitan mucha cantidad de aceite. Más bien ellos, con poca cantidad, tienen suficiente, y aunque sea un aceite que no irrite, por ejemplo, la clementina, por ejemplo, la lavanda, el árbol de té, es necesario diluirlo, pues, para, como, ¿quién dice? Para no desperdiciarlo, porque ellos ocupan muy poquitito, porque su piel es muy receptiva y muy delgadita. Igual que con personas mayores, también hay que diluirlos mayormente. También recuerden que la clementina, por ser cítrico, es fotosensible. Entonces, si lo van a aplicar en la piel, pues, no hay que escondernos al sol. Tal vez ahorita no estamos saliendo mucho, pero de todas formas no hay que olvidar esa precaución. También, un tip que pueden hacer, que, bueno, es que a mí el aroma me encantó, de verdad me encantó, y lo que tengo planeado hacer es utilizarlo para mi cabello, o para ese aroma. Nosotros si utilizamos un spray, si preparamos un spray con aceite, si no lo aplicamos en el cabello, bueno, además podemos usar aceites que ayudan al crecimiento del cabello. Pero, por ejemplo, en el caso de los cítricos, también el cabello queda oliendo súper rico, súper fresco. Podemos agregarle al shampoo, también es un ligero apoyo para el crecimiento. Es un poquito parecido a la bergamota, que también recuerden que es estimulante el crecimiento del cabello. Igual la clementina nos va a dejar el cabello como muy fresco y va a ser como un desenredante. Y para los que tenemos el cabello largo, que nos cuesta desenredarlo, para no maltratarlo, podemos usar la clementina. Preparar un atomizador con clementina, solamente les digo, recuerden, pues tratar de que no les caiga en la piel, ¿no? Porque es un poco sensible. Pueden hacerlo con agua, pueden mezclarlo con un poquito de cedro. Si les llega cedro, pueden hacerlo con, porque el cedro también es súper bueno para el cabello, pueden hacerlo con lavanda, pueden hacerlo con menta también. Crea una muy buena mezcla con menta. Recuerden que la menta es un aceite que nos ayuda mucho a la concentración y a tener energía. Entonces, así como la mezclamos con naranja en el difusor para tener energía, para concentrarnos, si están haciendo somatis, pueden mezclar su clementina con menta en el difusor y también les va a ayudar mucho como a enfocarse, a concentrarse. O si los niños están haciendo tareas, están haciendo actividades escolares, también lo pueden poner junto a donde ellos estén trabajando y les va a funcionar muy bien. Y bueno, incluso la clementina, pues también la podemos usar para cocinar. Hace unos días les compartí en mi Instagram una receta de unos hot cakes veganos, bueno, pues sin alimentos animales, como para cambiarlo un poquito. Con naranja, bueno, pues la clementina también la podrían utilizar, solo recuerden que es un poquito más picocita. La clementina yo les la recomendaría, por ejemplo, para si hacen tipo gomitas, que espero próximamente hacerles un taller resto, gomitas con hongar, pueden agregarle clementina, como por ejemplo con chilito, queda muy bueno. O sea, las gomitas así para los niños, pero como picocitas, la clementina les daría un muy buen toque de sabor. Pero ya si las quieren hacer más como dulces, pues tal vez sí utilizar la naranja, que es más dulce, o la toronja. Pero si les gusta a sus hijos con chilito, así con chamoy, ese tipo de como unas gomitas o así. ¿Cuál es su idea? Ah, Laura, ahorita se los pongo aquí. Lo pueden hacer con la clementina. Bien. Dejamos como aquí. Entonces, sí, les digo, yo espero en los próximos días poder hacer las gomitas con clementina, pero con chilito, porque bueno, a mí ya mi bebé nos encanta como las cosas más picocitas, más que las muy dulces. Entonces, les digo, por ejemplo, para un aderezo, para una vinagreta, también la pueden usar la clementina, pueden con poquito aceite de oliva o aceite de aguacate, le agregan poquita salsa soya, de preferencia baja en sodio, también pues para no inflamar, ¿no? No retener líquidos. Poquitito tal vez jugo de limón y unas gotitas de clementina, y con eso pueden hacer su vinagreta para sus ensaladas, incluso hasta, por ejemplo, para el arroz, pueden hacer un yakimeshi y a la soya le ponen una gotita de clementina. Recuerden que para la cocina es como bien poquito. No es necesario utilizar tanta cantidad de aceite. Una gotita que le pongan le va a dar el toque muy rico y más que nada el aroma, o sea, los aceites en la comida no saben como tal fuerte, pero el aspecto aromático es muy fuerte. Y recuerden que el gusto del olfato, del olfato, perdón, está directamente relacionado, perdón, el sentido del gusto está directamente relacionado con el olfato. Entonces, si algo huele bien, se nos va a antojar y lo vamos a disfrutar, ¿sí? Y igual, si algo huele mucho, como en el caso, por ejemplo, de los aceites, el sabor, pues, sí se puede modificar un poquito, aunque el aceite no sepa como tal, que a veces pasa cuando los cocinamos, que, bueno, se pierden, especialmente si es caliente, se pierden sus propiedades terapéuticas por el calor, si los cocinamos, pero el aspecto aromático va a seguir ahí y eso, pues, va a hacerle un sabor más agradable. Entonces, les digo, la clementina la podemos tomar, la podemos incluir en sus recetas, pero les digo, yo se la recomiendo un poquito más como en recetas picositas, ¿eh? Y, bueno, este, el cedro. Bueno, el cedro, déjenme decirles que es de verdad uno de mis aceites favoritos. Es un aceite que yo, bueno, que mi esposa empezó como que a usarlo mucho. O sea, a mí como que me gustaba, pero ya que mi esposa lo empezó a utilizar mucho, yo como que me, le encontré el amor hacia el cedro. O sea, me gustaba mucho como olía, pero yo prefería más, por ejemplo, las flores, este, prefería el incienso, o así, por ejemplo, para relajarme. Pero, les digo, ya que mi esposo lo empezó a utilizar más, me di cuenta que el cedro tiene unas propiedades de verdad emocionales magníficas. Y, bueno, pues, el cedro es, precisamente, es un árbol. Es un árbol de las familias de las coniferas. Y el cedro es originario de Norteamérica, ¿sí? Y do-terra extrae el aceite esencial de cedro de la corteza del árbol, ¿sí? Do-terra no corta árboles para extraer su aceite esencial. Do-terra extrae su aceite como de las sobras del cedro, o sea, cuando talan los árboles para la industria de la madera, como que las sobras, las sobras de esa industria, do-terra como que la recolecta, y de ahí extrae su aceite esencial de cedro, ¿sí? Entonces, también es una producción, pues, ecológica, se podría decir. Y, bueno, pues, antiguamente en Egipto lo utilizaban para embalsamar cuerpos, para conservar papiros, porque tiene propiedades muy antibacteriales, ¿sí? De hecho, es un poquito parecido al hinoki, ¿sí? O sea, lo que es hinoki, cedro, ciprés, tienen propiedades muy similares porque son de la misma familia de árbol. Y, bueno, pues, históricamente, les digo, era muy conocido por su valor antiséptico y, principalmente, va a ir dividido tanto al sistema respiratorio como al nervioso. Y, bueno, pues, el cedro va a tener muchas propiedades. Es un súper relajante. Recuerden que todas las maderas, como les decía que yo hoy caminé, y no con la clementina, lo pueden hacer también con cedro, porque las maderas tienen la propiedad, la propiedad emocional de darnos como estabilidad, ¿sí? Así como los árboles están bien plantados en la tierra, tienen las raíces bien arregadas en la tierra, ese aspecto emocional nos trabaja. Como que cuando nos sentimos de que no hayamos nuestro lugar, muy volátiles, por así decirlo, el cedro, bueno, el cedro en este caso, o cualquier madera, nos va a ayudar mucho como a tener los pies en la tierra, ¿sí? Y si ustedes huelen el cedro, de verdad, háganme cuenta que es como si olieran un bosque húmedo, ¿sí? Así, háganme cuenta eso. O sea, a eso huele el cedro. O sea, como si estuvieran en medio de un bosque lleno de árboles que acabara de llover, a eso huele. Entonces, imagínense qué delicia. O sea, verdad, el cedro es un aceite que, o sea, a mi punto de vista no te puede faltar en tu cajita de aceite, en tu botiquín. Porque además de que es una gran ayuda, terapéuticamente, emocionalmente también, ayuda a calmar la mente muchísimo, muchísimo. Y bueno, como tiene esas propiedades relajantes, esas propiedades estabilizadoras, nos ayuda mucho a dormir, ¿sí? En el difusor. El cedro es un aceite, al igual que todas las maderas, las que no se recomienda ingerir. ¿Y por qué? Porque sus propiedades van a ir principalmente emocionales y tópicamente. Entonces, como es un aceite que nos va a calmar muchísimo, lo podemos combinar en el difusor con la lavanda. A mí me encanta con el ylang-ylang y una gotita de incienso, por ejemplo. Es delicioso esa mezcla. Y para todo lo respiratorio, de verdad también no saben qué maravilla hace el cedro. Combinado, por ejemplo, con el eucalipto, para la tos sí que no para, la tos sí que te deja dolorido aquí, como los pulmones, los músculos, la tos de los niños, de adultos mayores, es una súper, súper ayuda al cedro. Eso, combinado con eucalipto, con cardamomo, también da muy buenos resultados con el ICER. Porque para cualquier cuestión respiratoria nos va a ayudar muchísimo. Tanto tópico en el pecho, en la espalda, como en el difusor. O incluso establearlo directamente hacia el rostito va a ser de una gran ayuda. De hecho, el cedro podemos incluirlo en nuestros alivios rápidos respiratorios. Que recuerden que los alivios rápidos es la técnica a la que vamos a recurrir cuando tal vez ya tenemos un problema más grave, de nuestra salud o emocional, hormonal, cualquier cosa. Que nosotros queremos que los aceites actúen de forma rápida, pues vamos a ir a los alivios rápidos. Entonces, esto consiste en poner, acuérdense, los aceites por capas en toda la columna, desde aquí, desde la base de cráneo hasta cocos. Vamos a poner unas gotitas de coco, unas gotitas de incienso. Vamos a elegir después tres aceites que tengan una finalidad terapéutica. En este caso, como les digo, puede ser el bienestar respiratorio. Podemos usar cedro, podemos usar, por ejemplo, la clementina también. Y, no sé, podemos usar, como les digo, el eucalipto o el cártamo. Entonces, vamos a poner una gotita de cedro, una gotita de clementina y después una gotita de eucalipto. Y para cerrar, vamos a cerrar con una gotita de menta o una gotita de naranja, que son como las propiedades de los aceites que nos ayudan como que se potencialicen todos los que aplicamos anteriormente. Entonces, si tenemos algún problema respiratorio muy grave o que no se quita, que no se ve, esos alivios rápidos los podemos estar haciendo si es necesario hasta cada tres, cada cuatro horas. Que es lo que yo he hecho cuando mi bebé le ha dado algún problema respiratorio, es como yo se lo he hecho. O sea, yo lo persigo por toda la casa con el difusor para que esté en constante contacto con los aceites y le estoy aplicando los alivios rápidos en su espaldita, pues también con frecuente. Y bueno, también preparar los rolones, todo eso también es un gran apoyo. Pero cuando ya estamos ya enfermos, tenemos que acudir a los alivios rápidos y estar en constante contacto con el difusor. Bueno, el cedro, como les digo, como también tiene muchas propiedades antisépticas, también va a ser un apoyo, por ejemplo, para infecciones urinarias. Nos lo podemos aplicar con un poquito de coco en el vientre bajo, en la planta de los pies, combinarlo con un árbol de té, combinarlo tal vez con un poquito de orégano, siempre con buena dilución. Y nos va a hacer un gran apoyo. También el cedro, fíjense que tiene propiedades muy benéficas para la piel. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen el Correct X, que es el bálsamo calmante para la piel, y ustedes leen los ingredientes, se van a dar cuenta que tiene también cedro. El Correct tiene, bueno, árbol de té o melaleuca, incienso, lavanda, Correct y el griso. ¿Por qué? Porque, como les digo, el Correct, pues tiene estas propiedades, perdón, tiene estas propiedades muy benéficas para la piel, para evitar infecciones, para desinflamarla. Entonces, también en problemas de eczema, problemas de piel irritada, lo podemos aplicar bien diluido, combinado con los otros aceites. O, por ejemplo, si ustedes tienen su Auchis ya preparado, que es la mezcla como para desinflamar, para golpes, para caídas, respones, que es de incienso, lavanda y árbol de té, le pueden agregar una o dos gotitas de cedro, y se les va a potencializar el efecto de los otros aceites. Como les decía en la explicación de la Clementina, el cedro también es un aceite que ayuda muchísimo, muchísimo al cabello. Si ustedes lo tienen teñido, o lo tienen maltratado, o lo tienen reseco, no duden de verdad con este cedro, no saben ni cómo me he ayudado, que yo lo tengo aquí pintado de la parte de abajo, con las puntas resecas, les digo, yo me hago mi spray, como que a veces le voy cambiando aceites, a veces le pongo romero, que el romero ayuda mucho a que crezca el cabello, pero ya por ejemplo, yo como lo quería la última vez, para posiciones de maltratado, de las puntas maltratadas, le puse ylang ylang, le puse cedro, le puse limón eucalipto, que salió el mes pasado o el antepasado, no recuerdo exactamente cuánto, pero también le da un toque muy fresco, y lavanda. Estos fueron los aceites que utilicé, un spraycito, diario después de bañarme, lo uso en todo el cuero, bueno, también en el cuero cabelludo, porque la lavanda también ayuda a estimular un poquito el crecimiento, pero más que crecimiento, mi objetivo era repararlo maltratado. ¿Por qué lo hice en spray? Porque también me sirve para desenredármelo, pero también lo pueden usar en el shampoo, también pueden agregar las gotitas de cedro en el shampoo. Sí, sí, del auchis, sí, miren, te las pongo aquí, este, ahí voy bien, auchis, lleva lavanda, árbol de té, ascenso, y pueden agregar unas gotitas de cedro, y para potencializarlo. Es como hacer un correcto. Bueno, recuerden que el correcto también tiene otros componentes, como el B-panthenol, que es un compuesto, bueno, que trae muchas pomadas, hasta que encuentran en la farmacia, las pomadas de rosaduras de bebés, traen B-panthenol, que es súper hidratante para la piel, entonces, como que, doTERRA agregó ese compuesto, que también es súper natural, al correcto, para tener esa textura como hidratante, pero si ustedes tienen el auchis, en tipo en aerosol o en rolón, también les funciona perfecto. ¿Sí? Y les decía, sí, en rolón de 10 mililitros, Adriana, puedes agregar 7 gotitas, por ejemplo, de lavanda, de árbol de té, de incienso, y puedes agregar unas 2 o 3 de cedro para complementar. Y lo relleno de coco. Como les decía, para el cabello, pueden agregar unas gotitas de cedro a su shampoo, solo recuerden que el shampoo tiene que ser lo más libre de químicos posible, un shampoo que no tenga tantos sales, que no tenga colorantes, que no tenga perfumes, esto pues hay algunos que pueden encontrar en el súper, hay que buscarle, hay que leer las etiquetas, si pueden utilizar el dedo terra, mucho mejor, porque el dedo terra pues es un shampoo, ahora sí que especialmente diseñado para que funcione los aceites potenciales. Pero ya sé que lo agregan a su shampoo o como les digo, un atomizador de vidrio y estarlo aplicando. El cedro también nos ayuda como repelente natural de insectos, podemos usarlo en el difusor o también tópico, de hecho si lo combinan por ejemplo con el limón eucalipto, que también es un súper repelente, o con el limoncillo, o con la citronela, fíjense que acaba de salir este mes también aquí en México, también nos va a dar muy buenos resultados. Para artritis, para artritis o dolores musculares lo podemos combinar con el dim blue, lo podemos combinar con la lavanda, con la copaiba, fantástico, igual tópico en nuestra lesión, donde nos vuela un poquito coco, podemos estarlos aplicando por capas, por ejemplo una gotita de cedro con coco, luego una gotita de copaiba, luego una gotita de dim blue, o de incienso, de lavanda, o sea aceites que tengan propiedades desinflamatorias. Spray para el cabello teñido o maltratado, pueden agregar cedro, lavanda, y lank y lank, y pueden ponerle un toquecito por ejemplo, para que les quede el aroma más fresco, por ejemplo de la crementina, pueden agregarle unas 7 gotitas de cada uno, a un atomizador, no sé, de 30 mililitros, me parece que son los que casi siempre venden, y lo rellenan de agua, de agua para que no les quede muy grasoso, y pues no se les vaya como a dar la sensación grasos en el cabello, y nada más hay que mezclarlo siempre. Y bueno, pues vamos a pasar a los aceites de aromaterapia emocional, esta línea de doTERRA son 6 aceites, que van enfocados a emociones específicas, ¿me tengo que peinar con plancha? No, no pasa nada Diana, no pasa nada, nada más, bueno, trata por, o sea, los aceites pues te van a humedecer el cabello también por el agua, entonces pues trata nada más de peinarte, como si se desplancha el cabello, cuando ya tu cabello lo vas a ir absorbido, o sea, no te planches el cabello con el, con el, no te planches el cabello si está mojado, ¿eh? Pero te funciona también perfecto. Incluso te puedes rociarte un poquitito, tipo ya planchado el cabello como para el frizz, ¿sí? O sea, digo, no empapártelo para que no se te quite lo planchado, pero un poquito así, ¿sí? Para el frizz, y te da un poquito brillo, y pues de forma natural, o sea, en lugar de usar los arrellentadores que venden en las estéticas, pues usas tus aceites, o por ejemplo, te agregas, te pones una gotita de cedro y una gotita de lavanda en tu mano, y te haces así en el cabello para darte brillo ya planchado, pero no se te, no se te moja tanto, o sea, es como nada más una gotita tipo para todo el cabello, ¿eh? Este, déjenme ir a otro lado de esto, sí, de nada, y les digo, estas seis mezclas de aceites emocionales, van enfocados como a diferentes aspectos, pues por una u otra situación que tal vez podemos estar expuestos, que nuestras emociones nos desequilibran mucho, y fíjate que a mí me encanta todo el aspecto emocional de los aceites, porque primeramente nos ayudan mucho a hacernos conscientes, a ponerle un nombre al cómo nos sentimos, porque a veces ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, o sea, sabemos que no estamos bien, pero no podemos ponerle un nebulo a nuestras emociones, porque no sabemos cómo autodiagnosticarnos, se podría decir, o sea, no podemos describir el que estamos pasando, ¿bien? Entonces, así como nosotros nos ponemos a veces bien listos de, me va a doler la cabeza porque estoy estresada, o que me duele el cuello, o porque X o Y, o ay, comí algo, me cayó mal, y me va a dar gastritis, porque ya me conozco, también con las emociones, hay que ir haciendo esa capacidad de conocernos, y ver cómo reaccionamos a diferentes situaciones que estamos, o sea, que pasan en nuestra vida, y estos aceites nos ayudan mucho, también para hacernos conscientes, y autoconocernos, y hacernos como un examen de cómo estamos, ¿por qué? Porque ya, si tú tienes tus aceites, y sabes para qué sirve a cada uno, es como, es como que te preguntas de cómo me siento yo hoy, o cómo me siento respecto a algo que me pasó, alguna situación, y cómo me voy a apoyar, o sea, con qué armas me voy a apoyar, así como tenemos tal vez, no sé, nuestro Deep, nuestro Easy Air, nuestro Dieting, nuestro Deep Blue, y ya sabemos todos, que el Dieting es por ejemplo para la gastritis, que el Deep Blue es para cuando me duele la espalda, me duele mi hombro, y el Easy Air es para cuando tengo tos, pues así no son, y sabemos que ya tenemos como una solución, en cuanto a mí me da gastritis, yo ya sé que voy a llegar a mi casa, y me voy a tomar mi Dieting, y me voy a sentir mejor, pues así estar nosotros con las emociones, tener como una alternativa, una ayuda, un apoyo, para cada grupo, podría decir, o tipo de emociones, y no resignarnos, no como conformarnos, a que nos vamos a estar sintiendo mal, tal vez por ejemplo con la gastritis, bueno tal vez, vamos a seguir comiendo papitas con chile, y vamos a seguir comiendo salsa picosa en los tacos, o este, de vez en cuando, ¿no? pero sabemos que bueno, a pesar de que comamos eso, pues tenemos nuestro Dieting, y pues nos va a ayudar a sentirnos mejor, no nos va a doler el estómago, ¿no? Pues así con las aceites emocionales, sabemos tal vez que si nos peleamos con alguien, nos vamos a sentir mal, y nos vamos a sentir tristes, o si perdemos algún familiar, si tenemos alguna pérdida, un duelo, pues nos vamos a sentir tristes, o si tenemos algún problema, si nuestro proyecto que habíamos trabajado mucho tiempo, se nos va para abajo, se nos va a ir la motivación, o sea, son cosas que pasan, y que pues no podemos controlar, pero sin embargo, nosotros estamos tranquilos, de que en casa, o con nosotros, pues tenemos un apoyo, para que nuestras emociones no nos sobre, o sea, no nos superen, y no nos afecten a otras cosas en nuestra vida, ¿sí? Sino tener como ese equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, por eso les digo que a mí esta línea me encanta, vean, pues principalmente, ¿por qué los aceites nos van a ayudar tanto con las emociones? Bueno, pues porque como ya sabemos, los aceites van a afectar mucho en nuestras emociones, pues aromas, ¿por qué? Porque nuestro nervio olfatorio, o sea, nuestra nariz, está directamente conectada, con nuestro sistema límbico, ¿sí? Que es donde nosotros procesamos todas las emociones, los recuerdos, este, entonces, si nosotros, este, trabajamos, o sea, como que olemos algo, automáticamente nuestro cerebro, va a ser como esa relación, algún cierto, alguna emoción, o algún recuerdo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene un aspecto, y ahora sí que, de ciencia, de cómo, cómo vamos a, ahora sí que aprender nosotros a controlar nuestras emociones, ¿sí? Y esto lo podemos enseñar desde niños, ¿sí? Es algo que a mí me encanta también de los aceites, que nos ayuda, bueno, nosotros como adultos, a hacernos conscientes ya de nuestras emociones, y a los niños, enseñarlos, que desde chiquitos, ellos aprendan a reconocer cómo se sienten, ¿sí? Y bueno, pues, el chill, es la primera mezcla, es la mezcla, este, edificante, ¿sí? Esta mezcla, pues, nos va a promover muchos sentimientos de optimismo, de alegría, de felicidad, nos va a ayudar a estar contentos, ¿sí? Y nos va a contrarrestar emociones negativas, tal vez de desánimo, de melancolía, de decaimiento, para personas que, pues, siempre muy tristes, o que, pues, simplemente no es su día hoy, no fue su día hoy, el chill nos va a dar como esas forras, esos ánimos, ¿sí? Entonces, también para personas que están como deprimidas, que están como atrapados como en la oscuridad, en vibraciones energéticas bajas, o incluso personas muy serias, el chill, aromáticamente, nos va a ayudar muchísimo. Este, sí, se la regreso rápido. Entonces, estas, estas emociones, pues, esta, vean, ahí si quieren tomarle una foto, entonces, como les digo, el chill es una mezcla que nos va a ayudar mucho a estar alegres, entonces, si nosotros la ponemos en el difusor, por ejemplo, aunque no estemos tristes, ¿eh? Porque es una mezcla, vean, de varios cítricos, este, si la ponemos en el difusor, pues, nos va a alegrar, si nos va a estar de buena, nos va a ayudar a estar de buena, nos va a ayudar a empezar nuestro día con un mejor ánimo, y esto, vean, por las mezclas que contiene, es una mezcla entre especias y entre cítricos, ¿eh? Entonces, vean, tiene naranja, tiene clavo, tiene anís, tiene limón, tiene nuez moscada, vainilla, jengibre, canela, y esta plantita que es un poquito rara pronunciar, hierba de traves, ¿sí? Si se fijan, todos esos aceites no están disponibles como individualmente, ¿sí? Entonces, esto hace que Chir sea como una mezcla única, y bueno, pues, está la opción de adquirirlo este mes, toda esta línea está con el 10%, 15% de puente, perdón, en la versión de 5 mililitros, así tal cual, que a mí la verdad se me hacen más prácticas, porque estas versiones, pues, tú las puedes dar en el difusor, y tal vez tú te puedes preparar tu rolón con el Chir, ¿sí? En cambio estos de rolón, o sea, digo, tal vez son prácticos para quien no tiene, por ejemplo, el aceite de coco fraccionado, o quien no tiene rolones, pues, ya están listos. Pero si ustedes tienen estas presentaciones, ustedes pueden hacer sus rolones, y pueden también usarlos en el difusor, ¿sí? Y bueno, el console, esta mezcla es, bueno, de verdad, yo afortunadamente nunca he tenido la necesidad, de usarla, pero ha habido testimonios que dicen, esta mezcla la usan, por ejemplo, en situaciones de mucha tristeza, de funerales, de, este, de una pérdida, de algún problema muy grande familiar o así, y que hace una diferencia emocional grandísima, grandísima, de verdad, o sea, hay testimonios, y testimonios cercanos a mí, que les ha ayudado muchísimo esta mezcla, porque esta mezcla es específicamente para personas, que necesitan como consuelo en su vida, o sea, que necesitan sentirse, pues, como acogidos, como, pues, como apapachados, ¿sí? O sea, que tienen mucha, mucha tristeza, que tienen una pena grande, como para contrarrestar estas, estas emociones, ¿no? De que a veces no podemos, ahora sí hay que controlarnos, o sea, ese aspecto emocional de sentirnos triste, pero el console nos va a ayudar mucho, como a manejarlo mejor, como a superarlo más fácil, y que tal vez si tenemos una tristeza grande, profunda, un duelo, pues, que lo procesemos mejor, ¿no? que no nos afecte a otras cosas de nuestra vida. Y, este, vean, este aceite es una mezcla entre flores, y, este, ay, si no me equivoco, y también, este, resinas y cortezas, ¿sí? Porque, vean, tiene incienso, tiene patchouli, tiene ylang-ylang, tiene flor de ládano, recuerden que los absolutos, este, no es total aceite esencial, es como otro tipo de aceite esencial, es como el absoluto de flor de loto azul, los que tienen el kit de la mayoría de las madres florales, es porque estos, estos tipos de flores, es muy difícil extraer el aceite esencial, y es como otra composición química, ¿ok? Cortezas de miris, sándalo, rosa, y también absoluto de flor de olivo flagrante, entonces, esta mezcla es de verdad como una papacho a la de magra, en definitiva, o sea, cuando alguien está, pues muy desolado, muy triste, en una depresión, o sea, esta mezcla es como, así, como si tuvieras un abrazo reconfortante a la persona, entonces, para personas que están pasando una pérdida, un duelo, estar utilizando el consuelo en el difusor, es de una gran, gran ayuda. Y bueno, nos, continuamos con el motivate, nomás que aquí se tapa un poquito esta, que es la mezcla estimulante, bueno, esta mezcla nos va a ayudar mucho a promover sentimientos de confianza, de valor, de convicción, les digo, como para cuando estamos nosotros emprendiendo un proyecto nuevo, para cuando vamos a hacer, pues algo tal vez en equipo, aprender a trabajar en equipo, nos va a ayudar como a no estar dudando de nosotros mismos, nos va a ayudar a evitarlos, a como que hacernos oídos sordos, como se dice, a los comentarios negativos sobre nosotros, nos va a ayudar como a eliminar la falsedad, el pesimismo, o sea, nos va a ayudar a tener motivación, entonces esta es una mezcla buenísima para utilizar también en las mañanas, en el cursor, este, con los niños también funciona perfecto, de hecho, el, el break de la línea de niños es como el equivalente al motivate, pero también ustedes pueden prepararles a sus hijos, un roll-on con motivate, por ejemplo, si tienen algún acontecimiento importante, que requieran tener como esa motivación, ese valor, o también pues para nosotros los adultos funciona perfecto, si tenemos alguna competencia, como les digo, algún proyecto que estemos nerviosos, este, algún examen, no sé, cualquier cosa, algún zoom, ahorita que hay muchas personas que ya están haciendo zoom, se están haciendo live en Facebook, en Instagram, bueno, usen su motivate, yo el otro día hice un live en mi Facebook, como que mi Facebook, hagan de cuenta que no era tanto como de doTERRA, o sea, era más personal, y la verdad estaba muy nerviosa, entonces, este, el motivate, lo inhalé poquitito y como que me ayudó a tranquilizarme entre el motivate y el balance, y bueno, con eso como que me fueron fluyendo las cosas, ¿no? Entonces, hasta para todo eso, para animarnos, abrirnos a la tecnología, este, todo, o sea, todo ese aspecto de como, de hacer cosas nuevas, el motivate también nos va a ayudar, hasta incluso con la creatividad, cuando queremos como movilizar las cosas que no sabemos cómo, hay que utilizar nuestro motivate, ¿sí? Y vean, bueno, recuerden que la versión touch, pues trae el aceite de coco fraccionado, este, y este motivate es una mezcla entre mentas o hierbas, con, este, cítricos, ¿sí? entonces también nos va a ayudar mucho a la concentración, es, vean, de hecho, este tiene clementina en motivate, entonces, es como, eh, la mezcla que les acabo de pasar, que es meta con clementina, bueno, pues es un poquito el parecido al motivate, porque es un aceite que viene en el motivate, ¿sí? Y bueno, es motivate, lo digo motivate porque es en inglés, ¿sí? Pero pueden decir motivate, y bueno, pues trae menta, clementina, cilantro, porque también es un tipo de menta, el cilantro, albahaca, que es como hierba, cáscara de yuzu, que es un frutito, es un cítrico, chiquito, hoja de toronjil, hoja de romero, y absoluto de dañilla, que le da como un toquecito, este, dulce, ¿sí? Entonces, es una mezcla deliciosa, de verdad, yo creo que es algo básico para todos, porque todos en algún momento estamos nerviosos por algo, o estamos dudosos de nosotros mismos, estamos como, a veces nos llega al lado pesimista, entonces, el motivate es una mezcla que nos va a dar para arriba, y que nos va a ayudar a estar como, mantenernos firmes en nuestras decisiones, y mantenernos motivados. Y bueno, sigue la mezcla forgive, esta mezcla es una mezcla que es como la, específicamente para perdonar, para renovar, ¿sí? Como para cuando estamos enojados, para beber con efectos similares al motivate, mira Raúl, puedes tomarte la clementina y la menta, o sea, esos dos se pueden ingerir, el motivate, estas mezclas emocionales, no se recomienda, no se recomienda ingerirse, porque su efecto es emocional, entonces, para efecto emocional es más en el discusión, pero si buscas algo para tomar lo interno, digo, puedes tomarte, y ahorita con hielo, o con un infusión, queda delicioso también la clementina con la menta, pueden hacer, por ejemplo, en una jarra, de vidrio, pon unas rebanadas de naranja, unas rebanadas de fresa, la meten, esa agua, al refri unas horas, y luego cuando se la vayan a tomar, le pueden echar dos gotitas de clementina, y dos gotitas de menta, o de hierbabuena, también queda delicioso, lo revuelven, y esa agua para la hora de comer, o si ustedes quieren ya tener su agua preparada, para estar tomando durante el día, en un termo, ya sea de vidrio o del guiño, pueden hacer lo mismo, preparar su agua, como un tipo de un té frío, un té helado, le puedes agregar una gotita de menta, y una gotita de clementina, y te va a dar el sabor, o el olor también, al motivator, y bueno, el forgive, como les decía, es la mezcla renovadora, es como la mezcla del perdón, esta mezcla a mí me gusta mucho, su aspecto emocional, porque yo creo que todos, todos en algún momento, nos hemos sentido, pues como con cierto rencor, ya sea hacia los demás, hacia nosotros mismos, a veces nos cuesta trabajo perdonar, nos enojamos, entonces, o nos hemos sentido con culpa, ¿no? culpables, por algo que hicimos, por algo que tal vez estamos cargando, una carga que no es nuestra, un postal que no es nuestro, entonces, el forgive nos va a ayudar, a tener esos sentimientos de alivio, como cuando estamos enojados, si nos peleamos con alguien, instantáneamente ustedes vayan, y vuelan su forgive, o sea, los va a ayudar mucho, como a relajarse, como a soltar esos sentimientos de enojo, o sea, nos ayuda a darnos cuenta, que no vale la pena molestarnos, no vale la pena enojarnos, porque cuando nosotros nos enojamos, o estamos resentidos con alguien, el que sufre, es uno mismo, entonces, bien dicen que cuando nosotros perdonamos, es por nosotros, o sea, es para nosotros no tener eso adentro, o sea, en nuestro corazón, ese rencor, ¿sí? Y es algo que, que hasta con los niños debemos inculcarles, que el perdón, cuando nosotros le damos el perdón a alguien, es por nosotros mismos, por nuestra salud emocional, y nuestra salud física, a la otra persona tal vez le va a dar la misma, si lo perdonas o no, o tal vez ni siquiera te va a pedir perdón, si te lastimó, si te hizo algo de daño, pero si tú lo perdonas de corazón, y sueltas, sueltas eso, esa, esa culpa, esa, esa emoción negativa, ese rencor, ese enojo que tenías, tú te vas a sentir mejor, y te vas a sentir aliviado, ¿sí? Entonces, el forgive es una mezcla que nos ayuda mucho a eso, o sea, que nos ayuda como a, a tener ese alivio, nos ayuda como a soltar, este, nos ayuda incluso a reconciliarnos, ¿no? Es como si conscientemente tal vez con alguna persona que no terminamos bien, que no, nuestra relación pues fracasó, y no hablo, o sea, no ofreces forzadamente relación de pareja, ¿no? Tal vez con alguien que tuvimos algún descontento, y que, tenemos como la espinita, ya saben, o de que dice, ah, ya hace cinco años discutí con tal amiga, y, de vez en cuando me sigo acordando, porque creo que la regué, o creo que ella la regó, usen el forgive, o sea, de verdad, cada vez que piensen eso, cada vez que, que sientan ese tipo de emociones, úsenlo, el forgive ese sí, híjole, es una mezcla que te da mucha tranquilidad, mucha, mucha tranquilidad. Por aquí no puedo, a ver si me veo, no, aquí, ah, gracias, el forgive es lo máximo, funciona, pero funciona súper bien, sí, yo también tengo testimonios buenísimos, así, por ejemplo, de amigas que, pues que tal vez terminaron con su pareja, este, o que se pelearon con su mamá, o sea, así algo, o sea, o sea, que como que dices, tengo muchos problemas emocionales, o hasta físicos, porque somatizamos, pero a consecuencia de haber tenido un descontento, o una mala relación, una mala, este, cómo se dirá, pues sí, una mala relación con una persona, una discusión, que no lo puedes soltar, o sea, que lo sigues guardando aquí, que por más que intentas, no puedes, y lo sigues traiendo aquí, entonces, eso te está generando estrés, te está generando ansiedad, y la ansiedad, después te genera tu migraña, o después te genera la colitis nerviosa, o te genera el insomnio, entonces, es lo que les digo, de los efectos emocionales, que nos ayudan mucho, nos invitan mucho, como auto examinarnos, ¿no? A pensar, ¿por qué estoy teniendo este insomnio? O sea, es realmente, por ejemplo, no sé, lo de la pandemia, es lo que me está tan preocupado, o es porque me estoy acordando, en estos momentos, que todo, las emociones están a flote de piel, que hace tanto tiempo, me peleé con mi hermano, y no me he reconciliado, o que siento la culpa, de una vez que le dije, tales palabras a mi hijo, le grité, y me llegó, siento una culpa terrible, y siento que debo pedirle perdón, o sea, entonces, tal vez, esas cosas nos están generando, otras situaciones, sin darnos cuenta, y el forgit, les digo, es una mezcla, como que nos ayuda a escarbar, muy adentro, y solucionar, sacar esos problemas, ¿funciona para gente con epilepsia? Sí, los aceites emocionales, en el difusor, los puede usar cualquier persona, los pueden usar con niños, también el forgit, este, niños ya más grandes, que tienen, por ejemplo, el forgit, ahorita hablando de niños, para qué es buenísimo, para los hermanos, cuando hay problemas entre hermanos, cuando tal vez, el niño ya está muy grande, y va a llegar un hermanito nuevo, para la cuestión de celos, problemas familiares, el forgit es muy bueno, en el difusor, y les digo, aromáticamente, podemos utilizar todos los aceites, todas las personas, las personas, este, entonces, si por ejemplo, si la persona con epilepsia, está hasta, con algún resentimiento, está, este, incluso, no está durmiendo, está con ansiedad, el forgit es una mezcla, muy muy calmante, o sea, es muy tranquilizador, y el forgit es una mezcla, entre hierbas, y resinas y maderas, ¿sí? este, entonces vean, tiene hoja de pisea, que la pisea, fíjense ahorita, que salió, el Alcline Mint, en promoción, con el difusor, este, ¿qué se llama? el difusor de Aromaclip, esa, esa mezcla, también tiene pisea, porque la pisea, también nos ayuda mucho, al sistema respiratorio, entonces, el forgit, también les puede apoyar, al sistema respiratorio, porque también tiene la pisea, y tiene cítrico, perdón, y tiene maderas, entonces, los aceites emocionales, pues claro que tienen, un aspecto, bueno, van enfocados a las emociones, pero también podemos tener, buenos resultados, terapéuticamente, hablando de cuestiones físicas, ¿sí? Entonces, tiene hoja de pisea, tiene bergamota, tiene valla de enebro, que recuerden que la valla de enebro, es un aceite que nos ayuda mucho, a trabajar con los miedos, con los miedos, con la ansiedad, con las pesadillas, en los niños, o en adultos, los terrores nocturnos, la valla de enebro, nos ayuda mucho, a manejar estas situaciones, entonces, este, ya sea individual, la valla de enebro, o, o mismo en el, en el forgit, personas que tienen mucho miedo al futuro, personas que tienen, como les digo, mucha incertidumbre, nos va a ayudar también, o sea, el fluir como a calmarnos, tanto por el pasado, por lo que ya hicimos, como por la preocupación excesiva, por el futuro. La mirra, recuerden que la mirra, es el aceite que nos, conecta con nuestra madre tierra, entonces, la mirra es un aceite que apoya mucho, para las personas que vienen, como muy inestables, también, por ejemplo, un poquito parecido a la madera, a las maderas, pero también, nos ayuda a reconciliarnos, con nuestro aspecto maternal, ya sea las que seamos mamás, o, a conectarnos, como con nuestros ancestros, ¿sí? O sea, como que a reconciliarnos, por decir, como con nuestro árbol genealógico, con nuestra mamá, cualquier persona que tenga problemas, con su lado materno, o maternal, ya sea con tus hijos, o con tu mamá, con tu abuela, este, no sé, papás o hijos, por ejemplo, desde padres o hijos adoptados, madres que han tenido abortos, o madres y padres que han tenido pérdidas de hijos, o si tú perdiste a tu mamá, y todavía te cuesta, o sea, tu mamá falleció, y te causa mucha malestar emocional, no lo puedes como soltar, dejar ir, el forgive, o hasta la mirra sola, también es de gran ayuda, ¿sí? Es por eso que les digo que ayuda mucho, como con los hermanitos, cuando hay celos, y cuando hay estas cuestiones emocionales, ¿bien? Madera nucta, hoja de tomillo, y hierba del moncillo, entonces, el forgive también va a ser, como les digo, un gran apoyo al sistema respiratorio, por lo mismo que tiene la pisea, por lo que tiene la, las maderas, y por el tomillo, ¿bien? Y bueno, vamos por el passion, bueno, el passion es la mezcla inspiradora, es como la mezcla de la pasión, y no tanto pasión, como pasión de pareja, o pasión de intimidad, sino pasión que nosotros sentimos, por algo que hacemos, ¿no? Qué bonito es sentir pasión, por lo que hacemos, ¿no? Pasión porque algo te encanta, pasión porque algo te gusta compartirlo, por lo que más, pasión, no sé, o sea, por ejemplo, yo siento mucha pasión por doTERRA, o sea, a mí me encanta doTERRA, me gusta compartirlo, me gusta hacer mis clases, me gusta platicar a la gente, también, por ejemplo, me gusta correr, entonces todo eso de correr, de las carreras, yo siento una pasión muy grande por compartirlo, ¿no? Entonces, ir encontrando así como cositas, o esos detalles, eso como que le dan como luz a nuestra vida, como una motivación, en el aspecto, pues sí, de generarnos entusiasmo, de generarnos gozo, el passion es una mezcla que nos invita mucho a esas cosas, ¿sabes? Y si ahorita por las cuestiones de la pandemia, tal vez, no sé, por ejemplo, a mí que me encanta correr, pues ahorita, claramente no estoy corriendo, porque pues no estoy saliendo, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí me chicopal a veces, y pues sí me pongo triste a veces, porque pues extraño mucho correr, ¿no? Pero pues hay que adaptarnos, entonces si ustedes, por ejemplo, sus cosas que hacían antes, les causa mucha nostalgia, no estarlas haciendo ahorita, o el cambio, este, tal vez extrañan a sus amigos, extrañan a sus familias, extrañan su trabajo, o sea, todos hemos pasado con muchos cambios, y hay que tratar de adaptarnos lo mejor posible, pues el passion es una mezcla que nos va a ayudar mucho, como cuando estamos muy aburridos, cuando estamos muy desinteresados por las cosas, porque nos va a invitar, nos va a incentivar esos sentimientos, como de gozo, ¿sí? De entusiasmo, de alegría, como de interés por algo, ¿bien? Entonces les digo, es una gran ayuda, o sea, les quise yo poner este ejemplo en mí, por ejemplo, de eso, ¿no? Que de la corrida, ¿no? De el run, pero aplica para cualquier cosa, ¿no? Incluso con los niños, no sé, los niños ahorita, pues todos, todos los niños que iban, por ejemplo, a clases extras, ¿no? Estaban súper motivados, no sé, con la natación, o con el karate, la pintura, o sea, o sea, cualquiera, todas las cosas, el baile, los chicos que iban a baile, a ballet, todo eso, que ahorita, pues tal vez no lo están pudiendo hacer por la situación, el pecho nos ayuda, como que no se nos apague esa flama, o sea, que no se nos apague ese entusiasmo que tal vez ya teníamos por alguna, alguna cosa, alguna actividad, ¿bien? O tal vez todas aquellas personas que pues por, por esta situación de, como si tuvieras que cancelar planes, vacaciones, fiestas, bodas, pues qué emoción nos da planear esas cosas, ¿no? Y bueno, pues si por ahorita no las podemos hacer, pues es lo que tenemos que hacer por la seguridad de todos, pero el pecho nos ayuda, les digo, como a no decaernos y no perder ese entusiasmo, esa emoción por estas cosas que nos daban, que nos daban o nos dan mucha alegría, ¿no? O sea, ahorita todas las novias que pues se les cancelaron las bodas o las tienen que modificar todos los planes que tenían, bueno, pues el pecho, por ejemplo, en esos casos, pues nos ayuda como, bueno, ok, se cambió todo, es una situación que no está en mis manos, pero no voy a dejar que esto me deprima o me vaya para abajo o me quita la emoción, en este ejemplo, de planear mi boda o de adaptar mi boda a la situación, ¿no? O sea, es como un ejemplo que les quiero dar tal vez de algo que nos apasiona, que nos da mucho entusiasmo y que pues ahorita muchas personas están sintiéndose así, están sintiéndose muy decaídas, están sintiéndose muy como decepcionadas por todo este cambio de planes que todos hemos tenido, pero les digo, el pecho es una mezcla que nos invita a que esto, cualquier situación en una mano de la pandemia, como que no nos dé para abajo, no nos quite esa alegría, esa entusiasmo que teníamos por las cosas. Y bueno, pues también como les digo está la versión Rolón, de Doge, que pues va a tener el coco fraccionado y el aceite como de pecho y como tal pues va a ser una mezcla de especias con flores. Entonces vean, tiene cardamomo, canela, jengibre, es un aceite que es caliente, tiene clavo, tiene sándalo, tiene jazmín, perdón, absoluto de vainilla y damiana. Y bueno, pues la última mezcla que es este, el PIS. El PIS es la mezcla tranquilizante. El PIS es una mezcla que nos va a ayudar mucho como a sentirnos en paz, en tranquilidad, personas que están teniendo muchos nervios, personas que tienen mucho miedo, temor y ¿saben qué? Para personas con mucha ansiedad. El PIS es una mezcla que a mí me encanta con mucha ansiedad. A mi esposo lo apoyó mucho cuando tenía que hacer un examen para la subespecialidad en medicina. Él estaba súper nervioso a punto de que traía dolor de cabeza a diario, la astritis, como por la ansiedad de qué iba a pasar, o sea, por el miedo al futuro, de si iba a pasar ese examen o no. Entonces, el PIS, lo utilicé yo con él, le ponía el PIS en el difusor, le hice su rolón y de verdad, no saben cómo se notaba la diferencia en cuanto se lo aplicaba, o sea, tipo si estaba así de que estudiando todo alterado, se lo ponía o le ponía el difusor ahí junto a él, o sea, en cuestiones de minutos se veía así como que hasta empezaba a respirar más tranquilo, ¿saben? Entonces, les digo, para cualquier persona que esté pasando un episodio de ansiedad grande, un episodio de nervios o de miedo, el PIS es una mezcla, es un aceite que nos va a ayudar a calmarnos muchísimo. Y vean, el PIS es una mezcla de flores, también con raíz, con raíces y con, ¿cómo se dice? Con resina. Entonces, tiene vetiver, que es un ansiolítico buenísimo, el vetiver para todo lo que es ansiedad, insomnio, es buenísimo. Tiene lavanda, tiene el anguilán, que son flores, tiene el incienso, que también sabes que es súper relajante, tiene salvia, que también es una otra flor, mejorana, que también es muy calmante y muy tranquilizante, la mejorana en el difusor nos ayuda también mucho a dormir. Tiene ládano y hierbabuena, que le da como el toquecito mentolado y hace como una mezcla muy agradable al olfato. ¿Tópicos dónde se aplican? Miren, las mezclas emocionales tópicas principalmente nos va a ayudar a la altura del corazón y puntos de pulso. O sea, ¿dónde? Donde nos ponemos el perfume, ¿no? Aquí en la muñeca, aquí en los codos, aquí en el cuello, solo chequen, por ejemplo, si es el cheer o el motivé que tiene cítricos, pues chequen, les digo, no se lo vayan a poner aquí en el cuello o aquí en las sienes si van a salir al sol. Pero de ahí en más, los otros pueden usar hasta aquí en las sienes o incluso también pueden usar todo lo que es la joyería aromática. Fíjense que yo lo he estado probando y me ha encantado. Doterra tiene unas versiones ahí en la ciencia virtual las pueden buscar que son como unos tipos dijes que trae como una esponjita y tú agregas ahí las gotas de aceite esencial y tú lo traes aquí entonces lo estás inhalando tu cadenita y es súper práctico. Yo he encontrado aquí en Guadalajara unas pulseritas de obsidiana que también las venden en muchas partes y esas pulseritas esa piedra de obsidiana está como porosa y es especial para usarse con aceites esenciales. Entonces a mí esas pulseras también me encantan porque además de que se ven muy bonitas como un accesorio tú le agregas la gotita de aceite a tu pulsera y pues lo tienes en tu mano entonces funciona como un difusor portátil. Y bueno el difusor este aromaclip de Oterra también está buenísimo lo pones en el coche lo pones en el closet en tu castera en tu bolsa las que tienen niños chiquitos lo pueden poner hasta en el fular cuando está encargado su bebé en el porta bebé hasta por ejemplo en la sillita del coche en el ¿cómo se llama? en el cinturón del bebé bueno dependiendo también la edad del bebé ¿verdad? que no se lo vaya a chupar pero lo pueden atorar en el cinturón y pues les va a ayudar mucho a calmar a los niños ¿sí? entonces pueden usar esos en el difusor o como les digo tópico en puntos de pulso ¿sí? este bueno no sé si alguien aquí les tengo esta esta como resumen igual si quieren tomarle una foto a esta a esta imagen que está como muy clara y que les digo nos ayuda mucho a ponerle un nombre a qué es lo que estamos sintiendo o sea vean cuántos estados de ánimos vienen aquí ¿sí? 18 palabras distintas para describir cómo nos sentimos normalmente ¿cuánto usamos? estoy feliz estoy enojado estoy triste estoy este ¿cómo se dice? con miedo y ya ¿no? o sea como que no utilizamos muchas palabras siendo que muchísimas palabras para describir lo que estamos sintiendo ¿no? vean cítricos nos ayudan con personas desanimadas melancólicas angustiadas especias para personas pesimistas desinteresadas aburridas hierbas descontento amargado enojado árboles afligido triste tímido florales lastimado preocupado temeroso y mentas apático inseguro o ansioso y vean cada mezcla como les digo es una mezcla de dos tipos de aceites por ejemplo el cheer que es la mezcla esterificante para cítricos y especias para ayudarnos a estar alegres o contrarrestar este tipo de emociones el passion que es la mezcla inspiradora especias y hierbas el forgive que es la mezcla renovadora árboles y hierbas el console que es la mezcla confortante florales y árboles y el pis que es la mezcla tranquilizadora florales y mentas ah bueno yo motivé mentas y cítricos que es muy fresco entonces bueno pues no sé si alguien tenga alguna duda les comentaba que el serenity también está con el 10% de descuento y recuerden que el serenity también es una mezcla que va enfocada a las emociones principalmente como al estrés pero estas mezclas en lo personal me gustan mucho porque van como enfocadas a cierto tipo de emociones o sea como bien particular es una línea nueva es distinta al mood management que es el de balance serenity elevation y truth list o sea ambas líneas funcionan muy bien esta es más nueva y bueno esta es la que tiene el 15% de descuento el serenity se le tiene el 10% no sé si alguien tenga alguna pregunta queremos enarca una oferta de rolón el que está en oferta son en versión individual de 5 mililitros pero les digo a mí se me hace más práctico porque así ustedes pueden hacer su propio rolón con la de 5 mililitros lo vacían en un rolón vacío le ponen una estampita bonita le ponen coco y con eso bueno pues hay que aprovechar las ofertas que bueno que les gustó Carla gracias por conectarse no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta alguna duda no bueno que bueno que les gustó esta plática se las vamos a compartir en los chats y en el grupo de capacitación de Facebook denme chance para unos días ah no se crean mañana a las a las 10 de la mañana va a estar otra vez esta capacitación por si alguien de su equipo no se pudo conectar compártanles el link compártanles la invitación para que se conecten y conozcan sobre estos aceites vale mira puedes hacer este root con estas mezclas de 20 a 30 gotas máximo o sea no es necesario que utilices muchas gotas de aceite esencial con 20 a 30 gotitas si te gusta como muy muy aromántico lo rellenas de coco tu rolón vacío de 10 mililitros y como les digo en puntos de pulso o hasta estar oliendo el frasquito directo también ayuda bastante bueno que bueno que les gustó compartan la información para la práctica de mañana y por aquí nos vemos dale que bueno que se conectaron hasta la próxima bye bye que bueno que se conecte